Recientemente, personas inescrupulosas han estado utilizando el nombre del Servicio Nacional de Salud Animal en Pérez Celedón para ingresar a casas de habitación y establecimientos para decomisar mascotas. La institución ya reporta cuatro casos de este tipo. Los dos primeros fueron presentados en los tribunales de justicia y los otros dos llegaron a Senasa, desde donde también lo remitieron a esas instancias judiciales. Algunos de esos animales tienen valores que llegan hasta los 150 mil colones. Acá a nivel de la región hemos tenido varios reportes, incluso ya unos que se ha puesto la denuncia a nivel judicial, por gente que está llegando de manera inescrupulosa a nombre del Senasa, a las propiedades, a las fincas, a las casas, a hacer retiro de animales como si fuera un decomiso. Entonces recordarle a la población que nosotros como Senasa llegamos debidamente identificados en un carro, dejamos una hoja de visita, la cual queda copia y viene bien documentado el por qué se hace el decomiso del animal. Que si no está ni un carro rotulado, ni el personal debidamente identificado, ni te dejan la hoja de visita, probablemente no se trate de personal oficial. Me decía que ya se reportan cuatro denuncias. Correcto, a nivel judicial se han presentado dos y a nosotros nos han presentado dos más, un total de cuatro, los cuales nosotros los dirigimos al Poder Judicial a poner la denuncia respectiva, dado que no somos nosotros como institución quienes estamos haciendo el decomiso de los animales. Estos casos se reportan en San Isidro de El General, General Viejo y Rivas. Casi todos acá en el centro de Pérez Celedón, en zona de General Viejo, San Isidro, otros en Rivas, y la mayoría han sido animales de raza. ¿Y esto qué será? ¿Algún método, me imagino yo, delictivo que están utilizando? Nosotros no lo podemos saber a ciencia cierta si se trata de una medida de presión o de simple y sencillamente hurto, o sea, hasta que ya la Policía Judicial haga sus debidas investigaciones, las cuales ya iniciaron, puesto que nosotros estamos siendo parte. Ante estas situaciones, Senasa recuerda a la ciudadanía que las gestiones relacionadas con el tema bienestar animal y tenencia responsable son realizadas por funcionarios oficiales que se transportan en vehículos debidamente rotulados, portan un carnet de identificación y deben de entregar documentos oficiales, hoja de visita, orden sanitaria, indicando las medidas que deben cumplir o en el caso de comiso de los animales si es lo que procede. Nos hemos dado cuenta porque o llaman o llegan a la oficina a preguntar cuál es el proceso de recuperación del animal. Cuando nos dan los detalles, por ejemplo, la hora en que fue retirado, que no le dejaron una hoja de decomiso, no le hicieron orden sanitaria ni nada, nos damos cuenta que no es personal oficial. Para más información se pueden comunicar a la oficina de Senasa más cercana o al teléfono 2587-1600. Si ha sido víctima de esas personas inescrupulosas, puede realizar la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial a la línea gratuita 808-645.